El día de hoy nos encontramos en camino hacia el río Cajonos de San Francisco Llobego, el río que colinda entre Llobego y Agalaxi. Este río se encuentra aproximadamente 30 minutos de la comunidad, yéndose a la comunidad de Ayotzinfefe. Quise documentarles un confort de cómo se disfruta un tiempo de verano en esta comunidad, ya que para ir a las playas nos quedan lejos. Además, muchos tanzanos que se encuentran en la ciudad quisieran regresar a la comunidad para poder disfrutar del río. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Ayotzinfefe. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Ayotzinfefe. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Ayotzinfefe. Los trabajos se encuentran en Jerotzinfefe. Los trabajos se encuentran en tus trabajos. El día de hoy nos encontramos en ritmo nacional de «Bessinfefe". ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!